Ok Explication Quiero probar una cosa Si yo Si yo hago esto Quiero probar una cosa 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 Vale, funcionar funciona Quiero probar una cosa 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 Quiero confiar una cosa Quiero probar una cosa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 4 1, 2, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 15 2, 6, 2, 3, 25 Ah. Esa es. Esa es. Esa es. Vale. Vale. Esto. Esto. Vale. Vale.